¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Barrasa! Esta es en honor a su padre Que descansa ya en paz ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas De recuerdo Te voy a dedicar Esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede maldecir O bendecir Con música La luna Se vela Y el sol Se le hace tarde Pa' salir ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Barrasa! ¡Qué chulada de canción! Soy Rafael Estrada De Guatemala Que Dios Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que yo les cante Han de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta aquí Te haré perder Ay, ay, ay Ay, ay, ay No vuelvas a la vista No vuelvas a la vista Pues ya no a la vista jes